¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Que nos queden! ¡Uno solo! Una derrota más que acumula este América en la Liga Águila 2018, esta vez frente a Envigado. Los hinchas salen desconcertados, sin respuestas y eso nos dijeron al término del encuentro. Me va a regalar el concepto de qué es lo que le pasa a este América. No, no hay hueva, no le están metiendo huevo y equipo muy malo. Hay que renovar toda la plantilla. Acá más de un jugador que viene con mucho nivel futbolístico. ¿Y cómo es posible que lleguen a un equipo grande y bajen todo ese nivel? O sea, estamos hablando de que si América estaba entre las tres mejores nóminas pagas de Colombia. O sea, no es para que estemos así. Y nada, no hay nada, no hay compromiso de los jugadores. No hay ganas, no se den ganas. Para mí, para mí el problema es más de Tulio Gómez, que él quiere llenarse de plata y no invirtió en lo que realmente debería invertir. Se sacrificó un buen técnico como Polilla. Pero ¿por qué no tiene los jugadores que le den el fruto a la América? Se evidencia que hay jugadores que no quieren ponerse la camisa, que hay jugadores que no están comprometidos. Ya es clara la situación que no es de técnico, es de indisciplina. Y siguen de mal en peor. En vez de ir mejorando, vamos de mal en peor. Nos vamos a acompañar porque en las malas les hemos dicho mucho más, ¿no? En las malas, aparte de acá, en las malas mucho más. Pero ya estamos cansados. Estamos mamados. Vea, vea. Estamos mamados de que por América tengamos que ir a todos lados y no salgan con nada, viejo. Hábleme. Entonces, ¿cómo describir a este América? No, nada. No hay ni palabras para describirlo. ¿Qué va a describir uno? Bueno, ¿qué le pasa al equipo? Nada. Jugadores de 100 millones que no están jugando. 100 millones y no están jugando. Y Tulio, relajado. Tulio, ¿dónde está? En la playa porque ni en el estadio está. Ahí está todo el resumen del equipo. No hay nada. Que se vayan esos muertos que no corren. Corre uno por 40 mil pesos al día que le pagan por ir a trabajar. No corren esos maricas que les pagan un poco. América es América es por su hinchada. Es por su hinchada que siempre va a todos lados. ¡No! 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 ¡No